Música CIPLEI es una app que la universidad diseñó por intermedio del programa de psicología y del programa de ingeniería de sistemas donde pensamos inicialmente como articular los sistemas a lo social. Cuando el niño entra a la plataforma, nosotros lo registramos con su usuario y contraseña, el niño tiene acceso a seis actividades distintas. Una primera actividad que se denomina Así Soy Yo, básicamente es para identificar esos factores de riesgo psicosocial. Las siguientes cinco actividades son juegos interactivos donde reforzamos en el niño habilidades sociales. ¿Por qué? Porque todo está dentro de un macro proyecto que se llama Educando para el Postconflicto. La contraseña y la... Esto es una articulación entre lo público y lo privado. Nosotros iniciamos este proyecto con el Ministerio de las TIC y la Universidad de Antioquia del Niño creando la APP. Si bien nosotros ya traemos algunos programas de extensión dentro de la responsabilidad social de la universidad, pues se abre la oportunidad de poder contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de los niños en las instituciones educativas. Ahorita me están haciendo preguntas de cómo era yo. Esto nos sirve para conocernos y aprender y conocer a nuestros compañeros. En el momento en que el niño va dando respuesta a cada una de las situaciones que se le plantea dentro de cada juego, la plataforma tiene una base de datos donde va registrando cada una de las respuestas que nos da el niño. Posterior a esa aplicación, entonces el equipo de psicología recopila esa información, la analiza y con base en esto emite un dictamen. Nosotros con CIPLEIT pretendemos, por lo menos en una primera etapa, hacer una caracterización del 100% de los niños del municipio de Finlandia, del municipio de Quimbaya y del municipio de Calarcac. Si se le puede hacer seguimiento a los niños, no solamente acompañamiento y no seguimiento permanente por parte de los psicólogos que vienen de la Universidad Antonio Nariño, por parte de nosotros, por parte del técnico que trabaja en vida digital, por parte de la comunidad, por parte de los mismos padres de familia, pues el elemento es excelente y es un elemento de convergencia donde lo que estamos haciendo es un acompañamiento a los estudiantes, una enseñanza, pero también una identificación de toda la problemática psicosocial que puedan tener. Y no es solamente la identificación de la problemática psicosocial, sino la solución a esa problemática. Lo que buscamos con este proyecto básicamente es poder mejorar las condiciones de los niños en la institución educativa y evidentemente eso se va a replicar al entorno de la familia. Es el ministerio quien ha hecho posible que nosotros pudiésemos desarrollar esta aplicación. Lo estamos haciendo dentro de la estrategia Revolucion. ¿Por qué utilizamos los puntos Vive Digital? Porque si bien el ministerio ha entregado tabletas a todas las instituciones educativas, la aplicación está para trabajar con Internet. Por eso ocupamos los puntos Vive Digital, porque normalmente son los puntos que tienen mejor recepción del Internet.